En la siguiente presentación se hablará sobre el impulso nervioso y los efectos de la helidocaina. El sistema nervioso es el encargado de percibir, integrar y responder a estímulos. Se divide en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Las células que lo componen son las neuronas, las cuales conducen al impulso nervioso, y las neurogrías que están de soporte y protección para las neuronas. El cuerpo de una neurona se compone de un soma y de un axón. A través del axón viaja el impulso nervioso y usualmente en su interior hay carga negativa y una alta concentración de sodio, mientras que en su exterior hay carga positiva y una alta concentración de lío en potasio. Además, el axón tiene hartos canales y bombas integradas. El impulso nervioso se produce debido a un estímulo que permite que se abran los canales de sodio, cambiando el potencial de membrana. Este potencial llega hasta las terminales axónicas, donde se abren canales de calcio que permiten movilizar vesículas con neurotransmisores, que luego son esparcidos en el espacio sináptico y posteriormente llegan a la membrana postsináptica. El potencial de reposo está determinado por los gradientes de concentración de los iones que contiene la célula en su interior, en donde este potencial de reposo es de menos 70 milivolts, muy cercano al potencial de equilibrio del potasio que es de menos 90 milivolts. Esto se debe a que este ion se encuentra en mayor cantidad en el interior de la neurona en comparación de los demás iones. El potencial gradado, en palabras simples, se define como el potencial el cual no cambia el potencial de umbral, por lo tanto no provoca el estímulo suficiente para que los canales de sodio voltaje dependientes se abran, de manera que el potencial de la célula no cambia. Un potencial de acción se manifiesta cuando la membrana de la neurona es despolarizada, en donde se perturba su potencial de reposo mediante un estímulo, el cual llega a cierto potencial umbral provocando la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes, de manera que comienza la entrada de sodio a la célula, por consiguiente provocará que el potencial de la neurona se vaya haciendo cada vez más positivo, llegando hasta los más 40 milivolts. Cabe destacar que el potencial de acción se va propagando en una dirección, provocando que los canales de sodio, los cuales ya se despolarizaron, quedan inactivados por un leve periodo de tiempo, de manera que este potencial no pueda regresar y solo fluye en una dirección. Cuando la potencia de membrana llega a los 40 milivolts positivos, el canal de sodio voltaje dependiente es cerrado mediante una bola de aminoácido que se encuentra unido a este canal, lo cual va a taponar su poro ocurriendo la inactivación de este, e impide la entrada de más sodio, lo cual a su vez la célula abre los canales de potasio voltaje dependiente. Una vez que estos canales de potasio son abiertos, se activan con la depolarización de la membrana, provocando la salida de este ion a favor de la gradiente de concentración, el cual va a producir una repolarización de la membrana, saliendo tanto potasio que el potencial de membrana llega a ser más negativo que el potencial de reposo. Por lo tanto, comienza a ocurrir una hiperpolarización, donde con ayuda de la bomba sodio ATP-ASA, se va recuperando la polarización de la membrana, sacando tres iones de sodio e introduciendo dos de potasio. Los objetivos de la actividad con lidocaina son comprender cómo afecta este fármaco en el organismo, los riesgos que conlleva emplearlo, su relación con la fibra nerviosa y entender su influencia sobre la generación o bloqueo del potencial de acción. La lidocaina es un compuesto químico de naturaleza orgánica perteneciente a la familia de las aminoamidas, gracias a las propiedades químicas que aporta su estructura, es utilizada principalmente en el área médica. La lidocaina, en el ámbito de la medicina y farmacología, es usada como anestésico local debido al bloqueo de canales de sodio de la membrana celular de neuronas periféricas sensitivas, impidiendo el movimiento de iones de sodio y potasio a través de los receptores del nervio y, por lo tanto, la conducción nerviosa. Esto explica por qué adormece la zona en la que es utilizada. La lidocaina se presenta en diferentes formas y, como mencionamos anteriormente, su función es anestésica, es decir, adormece la zona en la que se utiliza. En la imagen de arriba se presenta como solución inyectable, la cual se utiliza para anestesiar mediante una inyección local alrededor de los nervios o lugares donde se realizarán procedimientos quirúrgicos. En la de abajo vemos su presentación en gel, la cual actúa causando la pérdida de la sensibilidad en la piel y en el tejido que la rodea. Se utiliza para prevenir y tratar el dolor de ciertos procedimientos. El uso de este fármaco debe ser regularizado debido a la susceptibilidad que existe en grupos de ancianos, personas con porfiria, epilepsia o algún deterioro de la función respiratoria, entre otras. Al mismo tiempo, también existen contraindicaciones de este medicamento, tales como difusión cardiovascular, septicemia, dolor de espalda crónico o, en un cuadro más grave, una enfermedad activa aguda del sistema nervioso central, como meningitis. Para esta actividad se busca inhibir el impulso nervioso. Para ello se fija un potencial umbral de 3 volts, el cual fue el necesario para generar una respuesta en el nervio anteriormente. Se depositan gotas de lidocaina sobre este y se estimula. Se observó que no se genera una respuesta de potencial de acción alguna. Para aplicar el voltaje umbral no se observa respuesta de un potencial de acción definido, pero sí se observa un trazado lineal en el osciloscopio, el cual pertenecería a un potencial de reposo. La lidocaina produce una disminución en la permeabilidad de losiones de sodio, afectando el flujo iónico a través de la membrana. Como consecuencia de esta intervención, no es posible realizar buena despolarización de la membrana, logrando en la fibra nerviosa un bloqueo del impulso. Como grupo se logró comprender la importancia del sistema nervioso y las muchas formas en que éste puede ser regulado a través del bloqueo o activación de sus canales, como por ejemplo la lidocaina, que bloqueando un canal es capaz de detener la conducción del impulso nervioso. Esto demuestra que la investigación de moléculas que actúan sobre el sistema nervioso central resulta ser clave para el avance farmacéutico y los tratamientos que de él derivan. Estas son las fuentes de las que nos basamos para crear esta presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!